La clase, subir fotos allá en París, puente hasta harta de que la... Girl from Joburg, see me now and that's what they prefer I don't touch no wheel cause I got a chauffeur Ella hace todo por ser tu sirve y yo voy, voy, voy Aliento, muy calento, y con mi ropa la tiro por el balcón Mi vida, me meto atención, solo una vez más es la solución Ponga besaquita, voy a escabiarme, goba bendita, hagamos que se repita Quiero que coma mi gallo, monumento que presumo en la pista Sabes, me encanta demasiado, tengo Sin palabras, se nota que lo trabajas papi toda la semana Oye moreno, mira que yo deseo, pasino a bailar Un mal portado de estirita de Bulgari, se suena al Ferrari, ese color de...